Régimen adelanta que el Estadio Nacional debería llevar el nombre del expelotero puertorriqueño Roberto Clemente, tras críticas de Denis Martínez contra las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además, organizaciones nicaragüenses preparan un recurso por inconstitucionalidad contra nuevas restricciones migratorias del gobierno de Rodrigo Chávez. Extraemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Eslix Villachica. Un gusto acompañarlos. Damos inicio con las principales noticias para este jueves, primero de diciembre del 2022. El Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez podría cambiar su nombre al de Roberto Clemente. Según adelantó la vocera del régimen Rosario Murillo. En su llamada telefónica a medios gubernamentales, la vicemandataria y esposa de Daniel Ortega se desbordó en elogios hacia el expelotero puertorriqueño, indicando que su nombre sí está a la altura del estadio. Las declaraciones de Murillo se dan una semana después que el régimen ordenara retirar el nombre del ex-Big Leaguer nicaragüense de la fachada del Estadio Nacional. Denis Martínez es un ex-lanzador nicaragüense que se convirtió en el primer pelotero en llegar a las grandes ligas y se consagró como el primer latinoamericano en la historia en lograr un juego perfecto en el partido de los Toyers de Los Ángeles contra los Expos de Montreal en 1991. El moderno estadio ubicado en Managua fue inaugurado en 2017 en honor al mejor jugador de béisbol nicaragüense. Sin embargo, durante las protestas sociales de 2018, las instalaciones fueron usadas por paramilitares del régimen, según denuncias. Desde entonces, el incremento de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua ha sido criticado por el expelotero Martínez, quien desestimó el retiro de su nombre de las instalaciones. Por otro lado, Roberto Clemente fue un jugador profesional de béisbol de Puerto Rico, miembro del Salón de la Fama, que falleció el 31 de diciembre de 1972 a los 38 años, en un accidente de avión cuando se disponía a traer ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de Managua. Su altruismo ha sido reconocido por los nicaragüenses. Su nombre y memoria se encuentra en distintas instalaciones deportivas del país y en los próximos días será declarado héroe nacional por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este día Murillo hizo referencia a un artículo de opinión sobre Roberto Clemente exaltándose en alabanzas hacia el puertorriqueño, en claro mensaje a Denise Martínez. Basta decir que su gloria la sacaba fuera del estadio para beneficio de otros, sin cobrar ni sacar un solo centavo. Era la antípoda de la miseria humana, la antípoda del tacaño, la antípoda del egoísta, la antípoda del que se cree que el universo gira a su alrededor. Si se buscara una espléndida portada para su monumental biografía, sin duda que sería el estadio nacional. Tras el anuncio de nuevas restricciones migratorias en Costa Rica, el Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor informó que organismos nicaragüenses estarían interponiendo un recurso por inconstitucionalidad en contra de uno de los dos decretos que el gobierno de Rodrigo Chávez firmó el pasado miércoles. Uno de los decretos modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y el segundo concierne a la categoría especial temporal para personas que proceden de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las nuevas modificaciones determinan que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata y a quienes ya les fueron otorgados los permisos, se les renovará solamente si la persona cuenta con la inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social. Toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada personalmente en el plazo de un mes desde el ingreso al país. La persona debe venir de su país de origen directamente. En caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba. Asimismo, los solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica mientras su solicitud se encuentre en trámite. Para conocer qué tanto conviene o perjudican estas nuevas disposiciones a los migrantes nicaragüenses, conversamos con Josuel Antonio Martínez del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un futuro mejor. Esto nos comentó. Es algo que preocupa porque acá en Costa Rica, pese a tener empleo, muchas personas están en una situación de esclavismo moderno, lo cual se traduce en que hay personas que no tienen el suficiente salario como para sobrevivir, apenas les llega para costear la casa, para costear la comida y este acondicionamiento, verdad, para el otorgamiento de un permiso laboral o renovación del mismo, tiende a profundizar una crisis económica de las personas migrantes solicitantes de refugio y a dejarlos en una situación de pobreza aún más grande en caso de que ya tuviesen una situación de pobreza, verdad. Entonces preocupa mucho este tipo de reglamentación al documento de permiso laboral porque restringe aún más la posibilidad de acceder a trabajo y prácticamente te violenta tus derechos laborales en cierta medida, te limita y vulnera tus ingresos, te vulnera tu posibilidad de poder comer, tu derecho a comer, verdad, a poder tener un techo hasta de propiedad privada en cierto caso, verdad, porque no tendrías la posibilidad de comprarlo si no tienes el permiso laboral. Con lo que respecta al segundo punto, el que es el condicionamiento de la solicitud de refugio, verdad, habla sobre que las personas que solicitan refugio por primera vez tienen que hacerlo en el plazo de 30 días naturales después de haber ingresado a Costa Rica, ya sea de manera regular o irregular. Es decir, si tú entras el primero de enero, tienes hasta el 30 de enero para presentar tu solicitud de refugio a nivel personal, verdad. Entonces, esta es una cuestión que tiende a agravar a aquellas personas que son migrantes, solicitantes de refugio o personas que vayan a solicitar el refugio y que se encuentren, por ejemplo, en el campo. Es una cuestión que llegaría a vulnerar a aquellas personas que tal vez tengan poca información. También, en cierta forma es beneficioso esta nueva condición porque evitaría las estafas de aquellas personas que venden citas. No habla sobre si se eliminaría el servicio de citas, pero lo más probable es que sea así. Es beneficioso, pero podría saturar el sistema. Lo tercero que habla esta nueva resolución administrativa es sobre la privación de salida del país de las personas solicitantes de refugio, verdad. Digamos que es una normativa para evitar tener más refugiados. Que viajen, uno y dos, que en caso de que viajen, se les cancele su trámite, se les archive su expediente y no puedan viajar. Entonces, es una cuestión tanto que vulnera tu derecho de libre movilización como tu derecho a la defensa, verdad, ante el Tribunal Administrativo Migratorio. Veamos bien, por ejemplo, que las personas que son solicitantes de refugio, son víctimas de violaciones a derechos humanos, necesitan viajar en algunos casos. Por ejemplo, las Madres de Abril, por ejemplo, los presos políticos, los familiares de presos políticos, los expresos, los activistas, necesitan viajar a denunciar su situación de vulneración a derechos humanos y expresarse libremente. Entonces, vulneraría su derecho a la libertad de expresión en cierta medida y su derecho a la movilidad. Nosotros, como organizaciones de derechos humanos, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de este decreto, verdad, del Ejecutivo costarricense, en el que se hace reforma al reglamento de la persona refugiada. Sin embargo, no vamos a presentar absolutamente nada por el segundo decreto que han emitido, que más bien es beneficioso, verdad, para la comunidad solicitante de refugio, la comunidad migrante. Puesto a que están anunciando una nueva categoría migratoria para personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta es una cuestión positiva, genial realmente, que nosotros considerábamos muy necesaria, importante que se diera. Esta es prácticamente una segunda categoría migratoria en la que se da protección o se da como amparo a las personas que son solicitantes de refugio y que se les fue negada su solicitud, verdad, que se les negó el refugio. A las personas que se les negó el refugio para que no queden en el desamparo total, pueden optar por esta documentación y es muy, muy positivo porque al menos permitiría tener documentación a aquellas personas que quedaron en el desamparo tras la negación de su estatus de refugio. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La justicia de Nicaragua le fabricó tres delitos al sociólogo y analista político Óscar René Vargas, uno de los más recientes presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía le está imputando a Vargas los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, provocación para cometer rebelión y propagación de noticias falsas. Los defensores de derechos humanos manifestaron que se trata de otra farsa judicial, al tiempo que calificaron la acción del Ministerio Público de Trámite Machotero. Vargas, de 77 años, fue detenido el 22 de noviembre y trasladado a la cárcel de El Nuevo Chipote en Managua. La justicia de Daniel Ortega acusó formalmente a Máximo Jerez Cabrera, quien es padre del preso político Max Jerez. Con el supuesto delito de violencia en perjuicio de una adolescente reveló a 100% noticias. Según el medio de comunicación, la acusación fue presentada el pasado 7 de noviembre, pero fue hasta el día 29 de noviembre que la policía informó de la captura de Jerez Cabrera y lo puso a la orden del juez que llevará el caso. El acusado está detenido desde la noche del 28 de noviembre. La víctima de iniciales A y S y R es representada por su madre de apellido Romero. La fiscal Miroslava Manova Calero Chamorro interpuso la acusación ante el Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de la Adolescencia y Violencia por el Ministerio de Ley Circunscripción Managua. El Ministerio de Gobernación canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018. La ilegalización de esas 100 ONGs, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de gobernación María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el diario oficial Acaceta. Entre las canceladas se encuentran la Fundación Yo Quiero Ser Feliz, la Asociación de Ciegos Unidos de Nicaragua, Asociación de Amigos de la Policía Nacional, Asociación Cristiana Sueños de Dios y Fundación Nicaragüense de Lucha contra la Diabetes. Según organismos de derechos humanos, el propósito del gobierno de Ortega es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense. La Unidad Nacional Azul y Blanco aseguró que la decisión de la dictadura de prohibir las actividades religiosas relacionadas a las celebraciones de la gritería en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María es inconstitucional, porque Ortega y Murillo violan al menos dos artículos de la Constitución Política de la República de Nicaragua. El pasado 28 de noviembre, la Policía, al servicio del régimen, prohibió a la Parroquia San José de Dipitapa celebrar las procesiones en honor a la Inmaculada Concepción de María, en el marco en que la Iglesia Católica de Nicaragua inicia el novenario a la Virgen. Las autoridades eclesiásticas detallaron que recibieron una llamada por parte de las autoridades, en la que le negaban el permiso para salir con la imagen a las calles de ese municipio de Managua. Escuchemos a Marlon Caldera, integrante del Consejo Político de la Organización Opositora. Las prohibiciones de las manifestaciones religiosas en Nicaragua que ha impuesto la dictadura Ortega Murillo son inconstitucionales, suprimiendo los derechos ciudadanos de profesión de fe y de libre expresión. La celebración de la Gritería en honor a la Purísima da inicio en la ciudad de León en el año de 1857 luego de la Guerra Nacional y se extiende a todo el país en los años siguientes. Es una celebración religiosa patrimonio del pueblo católico y de Nicaragua, tradición que no es propiedad de un partido político o gobierno de turno que la ha instrumentalizado con fines exclusivos de propaganda política. Familiares del preso político Juan Sebastián Chamorro continúan demandando que se les permita el ingreso de materia de lectura, principalmente una Biblia. Aseguran que la negativa del régimen de Nicaragua ante esta petición de varios opositores constituye una violación a sus derechos humanos, principalmente a su libertad religiosa. Recientemente la esposa del también ex precandidato presidencial Félix Maradiaga expresó que es triste que se les niegue tener una Biblia o poder tener celebraciones religiosas porque la libertad de fe no debería estar en cuestión, al tiempo que pidió a los nicaragüenses que incluyan en sus oraciones a las personas presas políticas en el país. Además, las familias y organizaciones de oposición mantienen una campaña denominada Navidad sin presos políticos, en demanda de la libertad de los reos y reunificación familiar en estas fiestas de fin de año. ¡Hasta la próxima!